El próximo domingo 18 de agosto, en el marco de la celebración de la fiesta del maíz, se realizará el tradicional almuerzo de compadres y comadres. Este almuerzo viene siendo promovido por la Pastoral Juvenil de la Parroquia de la Catedral. Los queremos invitar a que se vinculen con nosotros para realizar el almuerzo de compadres y comadres, el domingo 18, esto con el fin de recoger fondos para realizar actividades de la Pastoral Juvenil de la Catedral. Los invito para que hagan parte de nuestro almuerzo de compadres y comadres que será a la una de la tarde en la Casa de la Juventud. El valor del bono es de tan solo 18 mil pesitos. Los pueden adquirir en el despacho parroquial con el padre Johnny o con cualquier integrante de la Pastoral Juvenil. Los esperamos a todos, espero que nos colaboren mucho. Muchísimas gracias. Las personas que no puedan acercarse a la Casa de la Juventud tendrán a su disposición el servicio de domicilio que ofrecerá el equipo organizador.